El Orteneche Maquinaria tiene en su mano pasar a la siguiente ronda en la fase de ascenso a Le Plata. Los de Iñaki Merino disputan el partido de vuelta ante el Carvallo con una renta de 18 puntos a favor, conseguida en el choque de ida disputado en Tierras Gallegas. Sin embargo, los alaveses no se fían de este resultado. El riesgo de mañana es ese, el pensar que la eliminatoria está decidida y esto nos puede llevar a tener una relajación que quizás ahora mismo la diferencia de 18 puntos suena amplia, es bonita, pero si nos ponemos abajo en el marcador 8 o 10 puntos ya nos va a entrar un poquito la preocupación. Nosotros habíamos planteado la eliminatoria como una eliminatoria de 80 minutos en la que posiblemente teníamos que esperar hasta el final para poder sacarla adelante y no queremos pensar ahora que esté decidida, tenemos que pensar que estamos en el descanso y llevamos la mitad. Es un encuentro que ha levantado mucha expectación entre los aficionados al baloncesto, ya que la Orteneche tiene la oportunidad de superar esta primera ronda en la que cayó eliminado la temporada pasada. Merino cuenta con toda la plantilla a su disposición y podría hacer debutar a Mohamed Tangara, la última incorporación del Araberri para disputar estos play-offs. Lo que espera es ayudar al equipo, espera convertirse en una pieza más. Quiero agradecer a Araberri y a Orteneche Maquinaria la oportunidad por jugar los play-offs, ya que empezó la temporada en Santander. Es un jugador yo creo que diferente de los que por aquí no tenemos muchos, que nos va a aportar en defensa mucha intimidación y rebote y en ataque también nos abre posibilidades diferentes en el juego, porque es un jugador donde se le pueden poner pases a diferentes alturas que otros jugadores. El pivot malí de 2-0-8 ha vivido un año muy convulso, ya que después de jugar en el Estela de Santander, rival del Orteneche, estuvo en las filas de un equipo de Libia donde vivió momentos de mucha tensión coincidiendo con las revueltas contra Gaddafi. Era una situación que es algo que nunca esperas, encontrarte con ello, que es una situación muy dura y terrible, que él nunca pudo pensar en situaciones como las que se encontró allí, en las que llegaron incluso a apuntarle con un arma, llegó incluso a temer por su vida. Dice que es una situación muy dura y comentaba los problemas que encontró para abandonar Libia vía Túnez y comentaba los problemas con los taxis, lo intentó por medio del taxi y comentó que tenía un montón de puntos de control y bueno, está comentando la dificultad con la que se encontró para abandonar el país. El partido tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Mendicerroza.